Hola, hola. En esta ocasión doy mis conclusiones de la obra de Teatro La Huida de Quetzalcóatl. Pero antes de dar inicio, saludo afectuosamente al maestro y sumo sacerdote Maya Jalán Holík Balanquín y con su permiso hago entrega de este trabajito ofrenda esperando sea agradable al rostro. Dentro del curso técnico de lo sagrado para el Centro Holístico Providencia AC, hace entrega a su servidora Natalia Soto Sánchez. La Huida de Quetzalcóatl trata de un relato antiguo que fue transmitido de boca en boca y que al doctor Portillo decide escenificarlo. Es la única obra que se tiene y que es convertida en una obra de teatro. En esta obra se nos muestra el mito en el cual este hombre dios se transforma en un dios. La Tolteca yotl floreciente en ese momento debido a este hombre dios Quetzalcóatl quien se enfrenta a Azcanteotl, dios de la hora, dios del tiempo. En ese sentido lo primero que hay que entender es que la Toltequidad o la Toltecayotl es el conjunto de elementos culturales que se desarrollaron y tuvieron su esplendor en una tula llena de prosperidad, de paz, de tranquilidad. Ahí se vivía de una manera llena de esplendor. ¿Cómo se ha logrado esto por medio de este merecimiento por el autosacrificio que Quetzalcóatl va teniendo? Bueno, Quetzalcóatl según se sabe, según el mito, fue el dios que formó al primer hombre y lo formó de maíz. Regresando a la Toltecayotl y su esplendor, debemos ver que esta se desarrolla y tiene la posibilidad debido a la entrega que Quetzalcóatl tiene a las ofrendas, a los sacrificios, a los ayunos que él va teniendo para que los dioses lo bien miren y para que los dioses le entreguen el conocimiento y él lo pueda transmitir a los habitantes de la Toltecayotl. Y con esto se permite y se posibilita el desarrollo de esta cultura. Azcalteotl pone en duda la existencia de los dioses. Él dice que si en algún momento existen, tendrán que mostrar ciertas características. Y además también se pregunta el por qué a él no le han construido templos, ya que él está ahí por siempre. Aunque sí se da cuenta que el hombre construye estos templos con esta idea de la permanencia. Pero de cualquier manera, Azcalteotl dice que todas las cosas y todos los hombres son solo burbujas inquietas en el torrente de su sangre. Este dios del tiempo se muestra molesto, se muestra enojado y pretende mostrar a Quetzalcóatl, que también Quetzalcóatl, que también está dentro de este torrente, que es una burbuja más. Dice, porque él no tiene templos como tienen las demás ciudades. Porque él que está ahí por siempre, en este constante ciclo, vida-muerte, 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 y que está ahora, 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 en el ciclo del tiempo constante. Es así que manda a sus emisarios y cuando los Tlacatecotl, hombres búho o hechiceros que dicen venir de Nonualco, de la tierra de los extranjeros, y le muestran el rostro a Quetzalcóatl, su rostro en el espejo de los cuatro rumbos, éste se da cuenta de su finitud, de su vejez. Y es así como se le ve en el poniente de estos cuatro rumbos, en Tecpan, en el sufrimiento, en el agobio, ya que no solo se le muestra su rostro decrépito y viejo, ante el cual él se asusta. También le dicen que ni él, ni su obra, ni la cultura sobrevivirán en el tiempo, ya que todo esto, en la misma obra dicen, es un amasijo en el tiempo. Ante estas palabras, Quetzalcóatl deja de ofrecer, de ofrendar, de sacrificar, de entregarse a los dioses. Deja ante estas afirmaciones su sacerdocio, su consagración. Y al ver su temporalidad y la de su obra, Quetzalcóatl se sume en las preguntas y en la desesperación. Rompe la buena relación con los dioses. Este hombre dios deja de sostener con su fuerza la Toltecáyotl por un tiempo, quebranta su consagración, quebranta todo lo que hasta ese momento él había estado haciendo para sostener la Toltecáyotl. Y se entrega al alcohol, se entrega al sexo. Ahí también podemos ver que hay una situación en la cual él se entrega al sexo, cuando se entrega al sexo lo hace con Quetzalcóatl, su hermana. Y de alguna manera incluso siente que después de haber tenido esta relación, se lamenta ante ella. Y dice que ahora ni flores ni cantos y menos sus sacrificios podrán ayudar a la Toltecáyotl. Y esto le impedirá sobrevivir, porque de alguna manera él consideraba que podía sobrevivir en el tiempo. En muchos sentidos, esta obra que nos habla de un hombre dios puede asemejarse a la vida del ser humano, ya que el ser humano en muchas ocasiones puede poner en su obra esta posibilidad de la permanencia. Sin embargo, este Quetzalcóatl en este momento de la obra aún es su nombre. Por eso es que él hasta este momento ve como una posibilidad de la eternidad esta parte de su obra en la cual él se ha proyectado y se ha entregado. Y ve esta posibilidad que su obra sea, aunque él sabe que va a morir, bueno, que su obra sea la que permanezca en el tiempo. Pero con la llegada de estos hombres búhos y al dejar de sostener con su fuerza la Toltecáyotl, esta se derrumba, esta se rompe. Y por supuesto la paz, la armonía y la prosperidad que reinaba en ella, en esta civilización, empieza a caer. En este sentido, podremos ver a esta sociedad que está ya en el norte de la rueda del tiempo. Se termina, es el momento de la caída, es el momento de dejar esta prosperidad y encuentra una transformación, cambia, de alguna manera, por así decirlo, se libera de lo que en ese momento estaba viviendo para pasar a otro momento. En fin, la prosperidad y la paz y el desarrollo de la Toltequidad, logradas por el buen vínculo de Quetzalcóatl con los dioses, por su consagración a ellos, por la buena relación al tenerlos bien alimentados, bien ceremoniados, por la ofrenda continua que se les hacía y que logró mantenerlos bien comidos, bien nutridos. Y de ahí que la Toltecáyotl hubiera tenido la posibilidad del desarrollo que tuvo en ese momento, al ser bien mirados por los dioses, termina. Y Quetzalcóatl, su creador, ve con tristeza y dolor cómo esta Toltecáyotl cae, termina, se devasta. Las deidades, al estar mal, comidas piden de regreso su chikahualistli y así la tula y su toltequeidad van en picada, van cayendo paulatinamente. Quetzalcóatl, al ver cómo ha caído en el alcohol, en la sexualidad y sobre todo el hecho de haber tenido relaciones con su hermana, dice con estas palabras lo que le ha sucedido. Sumido en el tiempo y por querer escaparme de él, me he hecho vil en el tiempo. Así es de que él se da cuenta de que lo que ha hecho no está bien. Incluso le pregunta a los dioses de la tula, a Tloquenahuáque, a Tonacatecutli, a Omeziguatl y le pregunta qué es lo que ha sucedido, qué es lo que le ha pasado. Finalmente, Quetzalcóatl está ahí haciéndose todas estas preguntas. Pero sobre todo, se muestra desesperado al ver que Tula se pierde y se siente juzgado por el pecado cometido con su hermana y ahora ya no quiere más construir en el tiempo. Así es de que en ese momento, Quetzalcóatl, este hombre Dios, parece rendirse, parece no querer hacer más nada. Azcalteotl dice al principio que solo unas cuantas burbujas humanas las que más brillan deciden construir ellas mismas un apoyo inmutable y eterno en el tiempo. Y en este punto donde Quetzalcóatl está quebrantado, está dolido, se puede ver cómo empieza a ver la posibilidad de ser una de esas burbujas brillantes, dispuesto a construir su apoyo inmutable y eterno. Y dice, mi corazón va en pos de la vida y ese es el momento en que él decide ir a Tlalapan, a hacer el sacrificio mayor, a ofrendar su propia vida para encontrar la eternidad. Va a ir ahí a donde se encienden los astros y donde brilla la luz. Y con ello se convierta, como dice Azcalteotl, en una burbuja brillante en donde por fin el tiempo se refleje. Es decir, se convierta en esta burbuja, en este espejo donde Azcalteotl no tenga poder, donde solamente Azcalteotl se refleje y donde Quetzalcóatl ya no esté en el torrente del tiempo, ya no esté en la sangre de Azcalteotl. Al decidir ir a Tlalalapan, Quetzalcóatl decide sembrar su corazón y elevarlo a la estrella de la mañana. Ahí va a ir a entregar su corazón, a hacer la ofrenda máxima, a entregar su vida para ya no estar en ese torrente del tiempo. Azcalteotl ha dicho que los dioses no están en el tiempo, no deben cambiar, no deben destruirse. Los dioses están lejos del torrente. Ahora, Quetzalcóatl ya al entregar su corazón, al sembrarlo, al elevarlo a la estrella de la mañana, al ir al reino de los muertos y de los astros, ahí está el corazón. Esto es parte del mito, justamente del momento en que este hombre Dios se convierte en Dios. Ahora ya, Quetzalcóatl, este hombre Dios, al ofrendar su vida, se convierte en un Dios, en el sol mismo, en el corazón inmutable, en el Dios que no está en el tiempo, que no cambia, que no se destruye, que está lejos del torrente, que está lejos de Azcalteot. Ahora ya es el Dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el corazón inmutable, que está fuera del tiempo, está en la eternidad. Con esto, termino y hago entrega de este trabajito. Hasta la próxima. Gracias.